Tírale al ángulo Bienvenidos amigos a Tírale al Ángulo, les saludo con mucho gusto a nombre de Aníbal Bernal, pues vamos a arrancar con la revancha 2207, para todos los amantes de la revancha son 7 de 7 sin margen de error y vamos a ver como nos va en estas quinielas de fin de año, no sin antes pues agradecer como siempre a todos los amigos y amigas de Tírale al Ángulo que nos escriben, que nos siguen, que nos ven, que nos comparten la verdad eso nos alimenta muchísimo, les agradecemos este año fue un año de crecimiento para nosotros, para Tírale al Ángulo una marca que ya lleva muchísimos años y pues siempre estuvo acompañándonos en nuestra carrera y pues para salir al quite por supuesto en momentos difíciles e importantes, para subirnos a la milloneta, pero muchísimas gracias, les deseamos de verdad que tengan un gran año, estas fiestas decembrinas sean de mucha alegría de mucha salud, de mucha paz, pero sobre todo de mucha reflexión para poder disfrutar la vida, sentirnos tranquilos sabemos que a veces la parte laboral a veces se pone difícil la parte económica en este país, como en muchos otros también y pues no queda más que también hacernos estos espacios de divertimiento, pues sí, entretenimiento para hacernos el día a día más ligero esa es nuestra pasión, por eso vemos fútbol por eso hablamos de fútbol, por eso le metemos al ProGol, la revancha a la media semana también nacieron los momentos el momento Tírale al Ángulo en este año tuvimos un programa de radio que duró poco pero ha durado mucho Aníbal y yo hicimos radio en 2003 de 2003, 2013 2013 junto con Carlos Albert ya les platicaremos en el ProGol ya les dimos una pista pusimos una entrevista que en lo personal me hicieron donde platico un poco de la trayectoria porque mucha gente estaba inquieta de quiénes son ustedes por qué los seguimos tienen experiencia o no a qué se dedican y pues ahí les platicamos un poco de nuestra trayectoria brevemente les contamos que tanto Aníbal como yo quisimos ser futbolistas profesionales lo logramos pero no pudimos llegar a primera división por algunos factores conocemos bien el medio estuvimos entrenando años probando con equipos jugando ya y están registrados nos fue de una manera distinta pero el objetivo no no lo cumplimos de llegar a primera división tuvimos que dedicarnos a otra cosa y pues bueno vayan al ProGol ahí ya les les platico un poco y les dejamos una entrevista también aquí les voy a compartir una entrevista pues de una vez aquí espectapoco una entrevista rápida de 10 minutos me hicieron una entrevista este año a principios a medianos no recuerdo bien un amigo Ángel Rodrigo Muñoz Montes con el que fui a la preparatoria me invitó a una entrevista es breve y en el ProGol les dejé una entrevista larga muy larga también muy interesante con una chica muy profesional igual que Ángel que pues desmenuzó desde la niñez hasta lo que hoy ha sido mi trabajo ya lo saben que no nos gusta hablar de qué hacemos quiénes somos del pasado porque aquí nos estamos enfocando a subirnos a la milloneta a ganar el ProGol la revancha la media semana pero había muchas personas que nos preguntaban por inbox en los textos pues de qué qué hacíamos no sé por qué les llamó la atención pero creo que también también es importante tener esa cercanía que sepan que vamos a seguir aquí en el medio y pues compartirles otros proyectos por qué no otros proyectos que hemos y que vamos a hacer seguramente este 2020 este 2024 y pues vamos a arrancar sin más ni más a nombre de Aníbal Bernal que pues ya vieron que estoy un poco enfermo estamos tomando un tecito y pues no pudimos coincidir él tiene compromisos laborales pero va va a llegar a la media semana la media semana con ese con ese programa nos vamos a despedir de este año y vamos a anunciar cuando regresamos y por supuesto pues van a ir todos los agradecimientos como hoy en cada video muchísimas gracias y arrancamos con la 22 07 la revancha 7 de 7 sin margen de error Aníbal por supuesto también me envió como es costumbre sus sus predicciones y vámonos con la Premier League porque es el Brentford lugar 11 19 puntos una diferencia de más 1 visitó y cayó 1-0 contra el Sheffield United y pues va a recibir al Aston Villa Aston Villa que está en el lugar número 3 con 35 puntos una diferencia de más 15 en la liga de conferencia va a jugar este jueves a las 11.45 contra el Zrinsky va a visitar a Zrinsky este equipo que se pronuncia difícil pero el Aston Villa anda en buen momento de lo que le ganó 1-0 al Arsenal nada más y nada menos que al Arsenal están allá arriba en la punta estos equipos y Aníbal se queda con el Aston Villa de visita lo mismo yo me quedo con el Aston Villa de visita el siguiente encuentro es el Liverpool el Liverpool que va en el lugar número 1 con 37 puntos como cambia la liga premier o sea como pocas veces la punta tiene una defensa de más 21 visitó y ganó 1-2 contra el Crystal Palace este jueves a las 11.45 va a visitar a la unión San Jolice y va a recibir al Manchester United ¿no? el Manchester United que pues viene de caer contra el Bournemouth de local cayó también 0-1 en la Champions contra el Bayern que tiene 27 puntos en lugar 6 y una diferencia de menos 3 goles ya platicábamos que el United no está en su mejor momento ni con toda la inversión que hizo el nuevo dueño y sobre todo con el técnico que también pues ya lo platicábamos en la emisión anterior pues tiene ya choques con algunos jugadores porque no les dio las vacaciones que ellos querían en diciembre así de simple es el fútbol o sea tú dices son jugadores que ganan millones y se quejan por uno o dos días más si finalmente también son sus derechos ya no sabes no porque te paguen mucho te vas a vender todos los días ya hay que descansar hay que regenerarse sin embargo este entrenador tuvo ya Aníbalo mencionaba problemas con Cristiano Ronaldo como no va a tener problemas con alguien más simplemente porque piense diferente o quiere hacer cosas distintas hay entrenadores que es con base en el trabajo hay entrenadores que son con base en la motivación hay con base en la unión y en convencimiento y pues este entrenador parece que quiere meterlos a todos en su en su historia en su momento en su forma y cree que así como él piensa así debe de ser de ser técnico él tendrá sus opciones pero por ahora Aníbal se va con el Liverpool de local yo también me quedo con el Liverpool que de local se lleva los tres puntos el siguiente encuentro y viajamos a la Bundesliga alemana porque es el Augsburgo lugar número 9 con 17 puntos una defensa de menos 4 visitó y cayó 2-0 contra el Werder Bremen este Augsburgo va a recibir al Borussia Dortmund que está en el lugar número 5 con 25 puntos una defensa de más 5 de local empató un gol contra el Paris Saint Germain en la Champions estos equipos pues es difícil parece que Aníbal diría que este es el pan de la quiniela porque el Augsburgo pues lleva menos puntos está más abajo en la tabla sin embargo ha tenido resultados interesantes pero el Dortmund es el Dortmund es un equipo que tiene que estar peleando siempre la punta equipos grandes contra equipo chico y yo me quedo contra el Dortmund sea el momento que esté pasando el Dortmund se lleva para mí los 3 puntos para Aníbal también la visita se lleva los 3 puntos el Dortmund se lleva este partido el siguiente encuentro es el Bayern München lugar número 2 32 puntos una defensa de más 30 visitó y ganó 0-1 al Manchester United este con gol de Coman ya sabemos que el United no está en gran momento el Bayern München aprovechó y ganó de visita en Inglaterra pero va a recibir al Stuttgart este equipo que está en lugar número 3 con 31 puntos una defensa de más 18 de lo cual empató al líder un gol contra el Bayern Leparkusen este equipo que está también sorprendiendo que quieren volver a la Champions aquella Champions recuerdan cuando el golazo de Zidane de volea a un pase milimétrico de Roberto Carlos ahí adoptó el Visekusen este mote o este apodo el Leverkusen el Visekusen es el eterno segundo lugar según así lo nombran en Alemania algo así como la Cruz Azuleada porque llegó a las finales y no las ganó entonces hoy está en primer lugar en la Bundesliga y el Stuttgart pues le pudo ganar de local pero sacó puntos valiosos en esta oportunidad yo me quedo con la sorpresa entrecomillado porque ahí se ven los números solo un punto de diferencia ha notado más goles el Bayern Múnich 30 por 18 en la diferencia de goles entonces yo me quedo con el Stuttgart que le puede pegar un susto al Bayern Múnich porque está en disputa el puesto 2 de la Bundesliga alemana y Aníbal se queda con la localidad del Bayern Múnich vamos a ver cómo se acomoda esta liga alemana pero pues ahí está tenemos a los primeros lugares en esta quiniela 22-07 el siguiente encuentro y viajamos hacia la Bota Italiana al Calcio a la Serie A porque es la Lazio con 21 puntos en lugar número 10 una diferencia de 0 goles visitó y cayó 2-0 contra el Atlético de Madrid en la Champions League y va a recibir al Inter de Milán que está en el lugar número 1 con 38 puntos una diferencia de más 30 en la Champions de local empató a 0 goles contra la Real Sociedad de San Sebastián este este equipo del Inter que está que no cree en nadie y la Lazio que pues no tuvo un buen un buen resultado parecía que que la Lazio iba a dar un mejor torneo pero está en el lugar número 10 le lleva 9 y le lleva 17 puntos de diferencia nada más entonces yo me quedo con el empate me voy a jugar con el empate y que pueda recuperar la Lazio un punto esto digo ahí me la estoy jugando yo la lógica es que gane el Inter y Aníbal si se va con los números y la lógica se va con la visita con el Inter de Milán se lleva los 3 puntos el siguiente encuentro es la Liga Francesa la Liga ON lugar número 4 con 27 puntos una diferencia de más 8 visitó y empató a 0 goles contra el Clermont este equipo de Lille que este jueves a las 14 horas va a recibir al Claks Vic en la Liga de Conference Liga de Conferencia y va a enfrentar al Paris Saint Germain que pues viene de visitar al Dortmund y llevarse un empate un empate a un gol el Paris Saint Germain está en el lugar número 1 ya lo recuperó con 36 puntos una diferencia de más 26 goles y viene de ganarle también en la Liga Local 2-1 al Nantes yo me inclino por el empate Aníbal se queda con el Paris Saint Germain se lleva los 3 puntos el siguiente encuentro para terminar es la Liga Eredivisie la Liga Holandesa esta Liga que nos ha dado muchas satisfacciones porque hay jugadores mexicanos que están representándonos allá hay jugadores que están haciendo goles como el Bebote por supuesto el regreso del Chucky que es un jugador importante yo le celebro a Chucky que en lugar de venir a la MLS se vaya a la Eredivisie seguramente para mí sería un triunfo que después lo vuelvan a vender a otro fútbol más importante aunque pues a lo mejor se deprecia su carta pero el Chucky Lozano pues quiere permanecer en las ligas europeas y pues eso le viene bien al fútbol porque sabemos que si no si bien no es líder es alguien que está que no arruga está insistiendo mucho siempre con la playera mexicana entonces pues antes de decir este pronóstico otra vez muchísimas gracias que tengan una feliz navidad que tengan fiestas decembrinas de mucha alegría que las personas que lo estén pasando mal ya va a terminar este año hay que ser positivos y que por supuesto piensen siempre hacia adelante eso es lo que les podemos recomendar hay momentos duros difíciles a todos nos pasa eso no nadie está exento y cuando estamos bien también hay que hay que agradecer cuando nos está yendo mal pues también hay que agradecer que tenemos salud si la salud nos falta pues hay que recordar y rememorar todo el trayecto hay que cuidarse mucho hay que hay que agradecer por la vida es es algo que les puedo decir pero son momentos de reflexión de mucha paz y mucha armonía que les deseamos para todas sus familias y por supuesto que este año el balance sea positivo en cuanto al ProGol la revancha y la media semana y que el siguiente año nos subamos todos a la milloneta y a ver quién se pone la del Puebla con nosotros y pues comparte comparte porque sé que aparte de esto ustedes ven a otros ProGoleros hacen sus propios estudios y es todo un laboratorio es una ciencia parece que es una ciencia matemática estar buscando números coincidencias ver los partidos no es fácil no es fácil ganar el ProGol ni siquiera saber quién va a ganar la final si Tigres o América está apretado pero lo que sí es que tenemos una final interesante y pues vamos a arrancar con el AZ Altman de la Eredivici que está en el lugar número 3 con 33 puntos una diferencia de más 25 goles de lo que le ganó 4-1 al Almer y también este jueves a las 11.45 en la Conference League pues va a visitar a Legia de Varsovia estos equipos gitanos pero tienen partido a media semana se está acabando el año y todavía hay fútbol y el PSB Heindhoven pues que en la Champions le sacó el Arsenal un empate a un gol pero viene en la Liga con marca perfecta todos partidos con victoria nadie le ha podido hacer ruido parece que se perfila hacer récords y campeones y lo bueno que ahí está el Chucky Lozano que le toca también esta etapa interesante el PSB lugar 1 con 45 puntos una diferencia de más 46 goles un equipo de época de local le ganó 2-0 al Jerenfen entonces ahí está es el AZ Alkmaar donde jugó alguna vez Moreno Héctor Moreno y va a recibir al PSB a Eindhoven un partido interesante pero vámonos diría Aníbal la probabilidad de que el PSB a Eindhoven pierda pues se acerca se acerca cada vez más pero en este partido ya no pudo ni el Tuente no pudo ni el Feyenoord no creo que el AZ Alkmaar ni en su casa le haga ruido nos quedamos tanto Aníbal como un servidor con el PSB a Eindhoven de visita y con eso termina el Pro Bowl revancha les comentamos que nuestro último video del año será la media semana Aníbal y yo lo haremos juntos y por supuesto muchísimas gracias por vernos por compartirnos y les deseamos un gran año que este año se les multiplique este 2024 se multiplique en todos los sentidos para bien para sus familias para ustedes y muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros por vernos y por supuesto ya sabe lo que tiene que hacer si es lo que quiere ganar tírale al ángulo que es lo que tiene que hacer